Ya... ¿Cómo bajamos ahí? Aunque saben que nos hubiéramos quedado ahí arriba en el helicóptero Ahí está el otro helicóptero ¡Helicóptero aquí! Pero si nos llegan por arriba... ¡Ah! Ya sé dónde está Oh, sí es cierto, ¿ya escucharon los lamentos? ¿Dónde? Es lo que les decían Yo no nos escucho, güey Es lo que dicen Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh, la mierda Si se me encuadre el chino No Shh, cállense No, como son... No, son como lamentos, güey Yo diría como lobos Gas aproximándose Zona segura reubicada Es que no la pelamos, güey Que no la pelamos, güey No la pelamos Sí Ahora... ¿Qué fue? Sí, ya nos vamos Sí, ¿no? Ahorita que... Falten... ...10 segundos Pero hay que ir viendo a dónde A farm Va a terminar en farm ¿Ya vieron? Va a terminar aquí ¡Mocimiento! Ay, pero... Bueno, va a terminar ahí ¿Para dónde? ¿Y lo valeo? Aquí, vamos Sí Pero en el límite, güey De la colina Vamos ¿No quieres comprar un UAV? Ándale Ven, aquí está el dinero ¿Dónde está la tienda? Ahí está la tienda Sí Cómpralo Ahí está lejos el es Ahí viene el gas Javián Eww ¿Qué? Pon atención, chiquito Cómpralo, UAV ¿Yo, güey? Sí, cabrón Sí, güey Ahí está el dinero Ahí está el dinero Cómpralo No mames, pendejo A ver, pues todo es el que tiene el pinche dinero, mamón Yo no tenía, güey Ah, como juegos, no, si estoy viviendo En el piloto Vamos, güey Por eso y con eso Con eso Con eso Con eso Con eso ¿No? Sube Vámonos Puede ser aquí en la colina En movimiento No, aquí, güey En movimiento En movimiento Regresa, regresa, regresa Regresa, regresa Ah, está bien No se avisa Olvida el contrato, se acabó Y si probamos es a que te quedes volando a la verga Andale, tú quédate volando Nadie despierta el interés del helicóptero No, pues porque si te disparan, bueno, ya saber dónde están Enemigo entrando en el área Quédate, 35 segundos Soledad, enemigo acercándose No lo veo, no lo veo Lo ves, muy bien Ahí viene una moto, nos va a atropellar No dispares, no dispares, no dispares No, no, no dispares Se va, se va, se va Va a la tienda, va a la tienda, va a la tienda, va a la tienda Lo voy a atentar Casa aproximándose Zona segura reubicada Voy a la verga, vete perro, vete No, 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 no Oigan que están aquí eh, Axel, luego se ponen aquí en los arbustos No lo quiero No creo que es que no tengo térmica ¿Qué es? Orbit Ay, pero no llega hasta allá, güey, son 40 metros al alcance No, güey, ¿dónde más? Que no, mira, fíjate 50 metros más, mamá, mamá Indicación marcada, adelante ¿Dónde? Pueden embarcarlo, güey Ok No estamos esperando el fuego Gas acercándose No tuvieron un carro 20 blocks Acabando Hay un carro, hay un carro, hay un carro bajo de mí ¿Qué? Ahí, fútbol, sí Aquí, en el otro Ubicación marcada, adelante Atento, ayuda, equipo en detalle Ahí, ingresa a ti Ah, no, pero es a ti Ah, no, eres tú, eres tú, Javier, eres tú, Javier Sí, está bien, está bien, está bien Aquí cae uno Allá adentro Los dos con los suave Lo vi Lo vi Mirá Ajá Hay putazos atrás de él Sí, aquí hay, aquí hay Salseo Necesito Lalo Salazar Salseo Salseo A ver, este Lalo Salazar Vea hacia dónde están los rojos Para que en los ojos también los ubiquemos ¿Aquí dónde están los rojos de qué? Ajá, de tu amenaza Ok Hacia la izquierda Aquí tengo amenaza cero No, es del otro lado No, no No, aquí ¿Cómo se ve el periférico desde ahí, Lalo? Sí Hay bastante confusión en esta zona que estoy sobrevolando, eh Esta vez iba a comprar Aquí, ajá Ubicación marcada, adelante Casa aproximándose Marcando nueva zona segura Bien, güey, lo bajaste, ¿verdad? Sí, eliminado Bien, güey Ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón Aquí, más a la izquierda ¿Por aquí? Sí, estamos andando de lejos Estoy en camino Aún quedan 24 enemigos ahí afuera Mátalos a todos Tú no te muevas, Axel Es que no veo río, si me marcas, ¿por dónde te dispararon? Por aquí Por aquí El movimiento Puta, justo donde tengo el árbol Puedo este viento Es que no puedo estar mirando, te muevas Si no puedo estar mirando, te muevas Ya ves, en ese lado está el tamaño, ese Ajá Sí, aquí GAS acercándose Ahí me lanzó un Rocket Launcher de aquí Ok, me voy a salir, me voy a salir, me voy a salir No te muevas, no te muevas Que legal estoy diciendo a Lima Está bien como pegando vueltas ¿Qué hijo? Está bien como voy dando vueltas Ahora viemos aquí, en el armamento ¿Dónde? Márcalo En el armamento En movimiento No lo puedo ver Márcalo, para enviar un ataque aéreo Aquí está, está en la ventana Aquí está, no me sirve Lo acabo de marcar Me voy a quedar un cabrón A ver si lo puedo matar Ah, pa madre Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino Me la aventaste a mí, mamón Me la aventaste a mí, pinche Axel, te mamaste Sí, me equivoqué Ahí en la casa Ahí en la casa Axel, estás todo a puñetas Aquí en esta casa Ya no tengo placas En camina Acá están algunos, reagrúpense en la zona segura ¿Qué pedo, qué pedo? ¿En dónde? Estoy peleando con el de la ventana Con el de la ventana Ah, estás peleando con el de la ventana No mames Ponte placas Ya aviéntales el helicóptero La verdad Ya me llegaron a la derecha A la derecha A la derecha Aquí está Aquí está Vamos para allá Exacto Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Ahí está Ya se desmarqué Eliminado Nada más review on me ¿Logs? Aguas con el de la ventana Revível, 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 revível Revível, revível ¿Qué estás entre nosotros? Ya se está resonando Casas cercándose Vean la nueva zona segura Bien, muy bien Las placas Están en esta casa, güey En esta casa de aquí No, tenía placas Se dijo de puta Aquí está en esta casa En camino Tenemos unos aquí, se debe caer Así que te vas hacia mi, Excel Voy ¿Están en esta casa, güey? En camino Azul Ahí va otro A chingárselos Ahí viene el gas Me están dando Me están dando Equipo aniquilado Estamos en la zona segura Solo quedan cuatro Sí, yo también le di Dispare Solo quedan cuatro No, no por lo menos una plaquita Son dos grupos, güey Son dos contra dos Ah, no es cierto Tres contra uno, güey Tres contra uno Queda un cabrón nada más ¿Está en la casa? Deja lo que salga Deja lo que salga Tiene que salir Está en la casa Está en la casa Está en la casa Ahí está, güey Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ten, ahí está Víctor que va, pues chingame, ay, tan papás oye, ay, cállate la torre somos una chingonería cabrones, ¿sabía? ay, perro 6, güey aprieta share